Mi corazón con tiempo está de fiesta Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará cuando te besé Qué pasará cuando tus brazos entre tu cuerpo me encadenen Cantará para mí la primavera Seré feliz cuando me quieras Porque eres tú quien me enloquece Cantará para mí la primavera Serás feliz cuando te quiera Porque también tú me lo creces Mi corazón contento te hablará Y todos los secretos te dirán Las malas noches tristes que pasen Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Mi corazón contento está de fiesta Mi corazón contento está de fiesta Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará cuando te besé Qué pasará cuando tus brazos entre tu cuerpo me encadenen Cantará para mí la primavera Seré feliz cuando me encadenen Seré feliz cuando me quieras Porque eres tú quien me enloquece Cantará para mí la primavera Seré feliz cuando te quiera Porque también tú me enloquece Porque también tú me enloquece Porque también tú me enloquece Mi corazón contento te hablará Y todos los secretos te dirán Las malas noches tristes que pasen Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor